I invented the most hated and most loved font in the world. It was designed by Microsoft to prove a beta version of a program called Microsoft Bob, which was a package of a software that contained a dog named Robert, which gave instructions on how to use the platform, but with the defect that emit the messages using Times New Roman. A partir of this, Vincent tried to create a new solution to the problem of the interface, because it was mainly thought of being a good and easy read. After that, Comic Sans was shown with other sources of the director of Microsoft's program, and then included in the package of Windows 95 Pulse Pack. Comic Sans was never thought of being a typography that could be printed, but rather, it could only be used in questions of web, because when it was printed, it generated a waste of ink. A table de tinta En 1996 nace la tipografía Trebuchet, una tipografía de características sans serif creada para Microsoft. Su nombre estuvo inspirado en una pregunta que Conner alguna vez oyó de sus superiores dentro de la compañía. ¿Se puede hacer una catapulta que pueda lanzar a una persona desde nuestro campus principal al campus del nuevo consumidor? Matemáticamente era imposible. Valiéndose de esto, Conner pensó que podría ser un excelente nombre para una tipografía que lanzaría palabras a través de la Internet. Cuando esto salió a la luz, siendo parte del paquete de fuentes de Microsoft, se volvió una de las más populares usadas en páginas web hasta el día de hoy. Conner afirma que la inspiración viene de varias fuentes tipográficas. Conner destacó que este logro de crear una tipografía que funcionara en una pantalla, que provea el contraste y la textura perfecta se debe a la inspiración que tuvo en Bendara. ¿Verdad? ¿Por qué la Comic Sans es una fuente tan controversial? Por su pobre fundamento tipográfico, Comic Sans parece una tipografía desbalanceada. Su distribución de peso es desproporcionada y esto hace que sus curvas y terminaciones sean inconsistentes, haciendo que no sea apta para la fácil lectura. Es controversial porque a pesar de ser una tipografía aparentemente odiada en todo el mundo, es muy usada por personas amateurs en el diseño y personas del común en situaciones cotidianas. Es por esta razón que varios movimientos en contra de la tipografía han surgido incrementando su nivel de popularidad. La tuya es una tipografía, la tuya es una tipografía de la tuya. La tuya es una tipografía de la tuya. Es decir, la tuya es una tipografía que se debe a la tuya. Gracias por ver el video.